¿Qué es la Universidad Autónoma de Santo Domingo? La Universidad Autónoma de Santo Domingo es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que hacemos vida en la universidad, tienen todo el derecho a manifestarse, a paralizarse, a exigir sus reivindicaciones. Pero siempre que sucede esto, los estudiantes somos los más perjudicados. Y fruto de eso está de que hoy debía ser la segunda semana del inicio del semestre y se convierte en lo que es la segunda semana del paro de docencia por falta de FAPROVAS. Y vemos cómo el presidente de la república se ha hecho indiferente ante la situación que atraviesan más de 200.000 estudiantes que estamos matriculados en nuestra universidad. El presidente creemos que hace rato debió de llamar al rector y a FAPROVAS para continuar con el diálogo para que el semestre pudiera iniciar. Así, de esa manera no avanzamos. Mientras las universidades privadas llevan más de un mes que iniciaron la docencia, la Universidad Autónoma de Santo Domingo no la ha iniciado, fruto de una situación que atraviesa de crisis y que esta crisis afecta no a los profesores, sino a los estudiantes. Pero creemos que del presupuesto que le toca a la universidad no todo se debe ir a un aumento. Lamentablemente cada vez que hay un pequeño aumento para la universidad, los empleados, los profesores, inician un proceso de lucha buscando un aumento de solidaridad. Sin embargo, las autoridades no le dan prioridad a cosas, demanda de los estudiantes que pueden desarrollar el nivel de educación que le brinda la universidad a nosotros los estudiantes. Exigimos ya de que el semestre inicie. En los próximos días la federación se va a reunir nuevamente con los presidentes de asociaciones, con los grupos estudiantiles donde vamos a tomar acciones mucho más radicales para obligar a las autoridades a que le busquen una solución. Ya está bueno que los estudiantes estemos en la casa. Queremos estar en las aulas y por primera vez los estudiantes, el movimiento estudiantil exige de las autoridades que garanticen la docencia porque nosotros queremos comenzar a recibir la docencia y queremos que en los próximos días se inicie el semestre porque de lo contrario vamos a hacer como hizo el pueblo de Higüeor, que salió a la calle de la manera que las autoridades nos quieren ver. Bienvenidos a todos. Quiero decirles a los estudiantes, a todo el mundo en general, aquí en el municipio de Tenares, nosotros estamos dispuestos a llegar hasta donde las autoridades, que son más que nosotros, como la FED, como las organizaciones de San Francisco, estamos dispuestos a llegar a donde ellos quieran. ¿Por qué? Porque nosotros somos los más afectados los estudiantes. Principalmente es lo que terminaron la universidad, como lo que queremos hacer monográfico y no podemos. Como lo que queremos terminar la universidad, como lo que queremos iniciar el semestre, tampoco podemos. Y no es que nosotros estamos en contra de los profesores, estamos en contra de que el presidente no ha aceptado el llamado. Las protestas son muy buenas, pero los que estamos saliendo afectados somos los estudiantes. De nada más. De nada más. Música Música ¡Suscríbete!